Este presentimiento mío me hizo saber más de ti Pues estaba yo equivocado, pensaba que eras para mí Este presentimiento mío me hizo saber más de ti Pues estaba yo equivocado, pensaba que eras para mí Ahora que me encuentro solo, no sé por dónde caminar Pensando solo en la pobreza, que no me deja progresar Si piensas que porque soy pobre, que es que te voy a rogar Pues estás muy equivocada, porque ella ocupa tu lugar Mucho tiempo tú me dijiste, que solo eras para mí Y que nada te importaría, como vivía yo aquí Es una linda viejecita, que dice hijito no No te enamores demasiado, no le hagas plazo al amor Si piensas que porque soy pobre, crees que te voy a rogar Pues estás muy equivocada, porque ella ocupa tu lugar Mucho tiempo tú me dijiste, que solo eras para mí Y que nada te importaría, como vivía yo aquí Es una linda viejecita, que dice hijito no No te enamores demasiado, no le hagas plazo al amor Si piensas que porque soy pobre, crees que te voy a rogar Pues estás muy equivocada, porque ella ocupa tu lugar